Honorable Asamblea al pueblo de México, la de la voz, Ana Lilia Rivera Rivera, senadora del Grupo Parlamentario de Morena por el Estado de Tlaxcala, en esta 64ta legislatura del Honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene entre sus objetivos regular la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y la convergencia entre estos, los derechos de los usuarios y las audiencias, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos sexto, séptimo, veintisiete y veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 223 de este ordenamiento establece ciertos fines que deberá propiciar la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, señalando entre estos el uso correcto del lenguaje. Dicha medida legislativa es inconstitucional por implicar una restricción a la libertad de expresión que no atiende a un fin constitucionalmente válido. En efecto, los derechos y libertades fundamentales no son absolutos, en tanto que admiten restricciones por parte del Poder Legislativo, siempre que éstas sean razonables en un sentido constitucional. No obstante, tratándose de la libertad de expresión, la valoración de un precepto que impone una restricción a su contenido debe realizarse tomando en consideración, en especial, lugar reforzado que ocupa dicho derecho en un Estado democrático y el reducido marco de libertad que deja al Poder Legislativo para restringirlo legítimamente. Partiendo de dicho parámetro, tenemos que el precepto en cuestión no constituye una restricción injustificada, pues al establecer que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos deberá propiciar el uso correcto del lenguaje. Es claro que no busca realizar un fin constitucionalmente legítimo. Por el contrario, el uso correcto del lenguaje debe calificarse como un fin ilegítimo desde la perspectiva de todos los derechos involucrados y contrario a los fines de una democracia multicultural, la cual conforma un modelo normativo que permite el cuestionamiento de los discursos dominantes. Esto es así. En virtud de que la discusión desinhibida, robusta y plural, necesaria en una democracia, exige que los participantes no estén sujetos a un permanente temor de ser sancionados por un uso incorrecto del lenguaje. Partiendo de dichas consideraciones, que han sido incluso compartidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presente iniciativa propone suprimir la porción normativa viciada de inconstitucionalidad. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la presente propuesta legislativa en los términos señalados. Es cuanto.